El director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación anunció el regreso de las batidas en las cabinas y bares de la ciudad y que se encuentran en las cercanías de las instituciones educativas. Y vamos a volver a ese sistema de prevención, ojo, ¿no? Porque vamos a prevenir, vamos a conversar con la gente, con los dueños de los internets para que no los retengan en horas de estudio los estudiantes en sus cabinas. Según una disposición de la Gobernación Regional, las cabinas de internet no pueden instalarse dentro de los 200 metros que comprende el perímetro del colegio. Y según refiere el funcionario, esta normativa viene incumpliéndose en gran parte de la ciudad. No se está cumpliendo, yo exijo, ¿no? De que la autoridad haga cumplir la ley. Es fácil vivir en una sociedad en derecho, ¿no? Hay reglas establecidas y esa nos corresponde a nosotros como autoridades. O las hacemos cumplir o nos hacemos de la vista gorda. Hace unos días sonó fuerte el caso de un grupo de escolares que fueron descubiertos ingiriendo bebidas alcohólicas con el buzo y uniforme escolar de conocidos centros educativos. Este hecho causó la indignación tanto de la sociedad como del mismo sector de educación. Lo que pasa es que no hay control a nivel de padres de familia. Ahí sí se nos escapa. Para el funcionario de la Dirección Regional de Educación, es improbable que los estudiantes hayan escapado en horario de clases, puesto que los docentes de todos los colegios vienen asistiendo con total normalidad y pasando la lista correspondiente de alumnos en todos los colegios de la provincia. Hasta las seis y media nosotros lo retenemos en las instituciones educativas, pero en seis y media imagínate que un estudiante la encuentren a una de la mañana, dos de la mañana en la calle, que es responsabilidad del colegio o del padre o familia. Una de las hipótesis que maneja el director de gestión pedagógica es que los alumnos hayan salido muy temprano de sus casas, tomando rumbos muy diferentes al colegio. Jiménez señala como uno de los principales distractores a las cabinas de internet, en su gran mayoría instaladas muy cerca de los colegios. Nosotros vamos a implementar toda una jornada de capacitación, ahora nuevamente empezamos el trabajo. De esta manera se anunció la participación de la policía y seguridad ciudadana para la organización de batidas en las cabinas de internet, así como en bares y cantinas para verificar la presencia de estudiantes.